No estoy capacitado para el juego que viene ahora. No, no. Uy, 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 uy. No me lo tomó el director, creo. Porque tiene buen gusto el director. Por eso lo tomó. A ver, no hace falta de nuevo, no le importa nada. Mirá lo que es. Eleonora Cassano. No se puede creer. Porque viene este juego. Viene super música ahora, Dios mío. Igual está el full motor listo por cualquier cosa. Por favor, ahora sí, prepárense para correr por todo el supermercado. Porque se viene super música. ¿Va a sonar un tema musical? Ese tema musical en algún momento va a nombrar un producto que está en el supermercado. Si ustedes conocen el tema y saben qué producto va a nombrar, pueden ir corriendo, buscarlo y traerlo. El primero que lo traiga gana. Si no saben qué producto es, esperen a que lo nombre y lo buscan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Arrancamos con el primer tema musical, Harry. Arranca Airbag. ¿Y qué nos pide Airbag del supermercado? A ver. Todo empezó una noche de calor. Se enamoraron con algún licor. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay. No se choque. No, 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 no. Ay, 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 Luis. Sí, 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 buscando. Sí, buscando. Podés, podés. Sí, que la vida tiene sentido. No, no, no. No, no, eso no. No, no, eso no. No, no, no. Vamos, chicos. Traen alcohol, pero no traen justamente lo que tienen que traer. Sí, 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 sí. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo, Elvan? ¿Qué están pidiendo, Elvan? Se enamoraron con algún licor. Seguro igual. Pasan por al lado y no lo ven. Pasan por al lado y no lo ven. No, 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 no. Gracias. Ay, 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 ay. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Venga, chicos, ya está. Chicos, 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 chicos. Licor de menta trajeron. Chicos, 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 chicos. Muy bien. Licor de menta, ¿eh? Muy bien. Lo pide Alva y lo trajeron los chicos. Cinco segundos para ver. Ay, 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 ay. ¿Qué tipo quiere poner el ritmo? Sí, sí. ¿Para qué? Espacios. ¿Quién me apura? Nadie. Perdóname. Bueno, no se apuran los participantes. ¿Para qué te va a apurar vos? No tengo razón. Vamos con el próximo tema. Acuérdense que Memphis, la blusera, va a nombrar algo que está en el supermercado. A ver si descubren qué música. Si casi no lo puedo creer Tengo el alma congelada Siempre presidiéndote Mientras fumó y tomó café ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi, casi! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Lo veo, lo veo ya! ¡Ay, chicos! ¡Ay! ¡Ay, que no lo encuentran! ¡Ay, que no lo encuentran! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que estamos buscando, chicos! ¡Dónde está, dónde está! ¡Dónde está! ¡Dale, ahí, ahí! ¡Dónde está! ¡Busquen, busquen! ¡Dónde está! ¡Ay, que no lo encuentro! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Nunca pasó eso Chicos, ¿dónde está? Para mí no miran Si es una víbora Si es una víbora, ya lo corrió Ay, ay, ay Ay, Dios ¿Qué es lo que pide Benfi la blusera? ¿Qué trajiste? Café, muy bien Chicos, se me durmieron de nuevo Se me durmieron de nuevo Se quedaron en 15 segundos Están apunados Están apunados Ellos están apunados y yo apurados Vamos con este tema que es muy millennial Es muy moderno El tema que viene ahora Así que prepárense, no sé si lo conocen Oscu, ¿conocen a Oscu? No Oscu Me miran con una cara Este tema me lo dijo mi hijo Me dijo, papá, el tema de Oscu Que nombra en un momento algo del supermercado Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? ¿Cuál? A ver, me puso este tema Y pide algo del supermercado Escucha Sí, sí No, no Ay, para mí son inmisibles Oh, oh, oh Ay Miren todos, ¿quién llegó? Ay Sí, sí, todos saben quién soy Lo de a Turupito Le clavé la mirada Ninguno me dijo nada Yo sugero un tren Parezco un banana Pero no dije nada Lo de a Turupito Le clavé la mirada Ninguno me dijo nada Quizás un saludo un día No, no Banana, hijo ¿Qué ha puesto a buscar? Un vino Un vino Un vino Nosotros escuchamos vino ¿Dónde Oscu pide un vino? A ver, para poner Mirando a la siguiente A ver, a ver lo que dice Le pide algo Sí, sí, todos saben quién soy Lo de a Turupito Le clavé la mirada No, no, no Bananas Sí, señores ¿Pido banana? A ver, Oscu Dice lo de banana Parezco un banana ¿Y qué trajeron, chicos? Bananas Bananas 5 segundos para ver Y esto es un afano ya Esto es un afano Vamos por el último tema Están pasados de energía, chicos Acá lo volvamos todos Están pasados de energía La última Este tema Tiene trampa Tienen que apelar A la imaginación Porque lo que va a pedir Este cantante Amado Reconocido Y admirado Por todos Claramente no está el producto Pero tienen que darse cuenta A ver qué tienen que traer Para que sea ese producto Complicado lo que dije, ¿no? Pero cuando escuchen el tema Se van a dar cuenta Señoras y señores Llega un genio Un ídolo Que canta Este tema Soy ceniza Soy ceniza Que nadie recoge Soy un llanto más Y en la noche De la arca Mi grito Te ayuda Quizá escuchar ¿Qué me tienen que dar? ¿Qué? Claro, fuego no hay Pero ¿Cómo hacemos fuego? ¿Cómo? Atrampa Dame, dame, dame fuego 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 Está buscando algo Para hacer fuego Supongo Salvo que me traigan Un millón de lafta No sé Para mí no saben A ver, a ver, a ver Y dame fuego Y buscan, y buscan Deambulas como zombies The Walking Dead The Walking Dead Ahí está Bien, dame, dame Porque ¿qué es lo que dice Sandro? ¿Y qué trajiste? Fósforo Fósforo Sí, señores Poneme, poneme a Sandro Poneme a Sandro Vamos, baile Vamos Dame fuego Dame fuego Dame fuego Dame, dame, dame fuego Guárdame, dame, dame Dame, dame, dame Guárdame, guárdame Guárdame, guárdame Guárdame, guárdame Tiro, tiró Tiro, tiró Ya me viene todo Tiro, tiró Tiro, tiró Señoras, señores Hasta acá Super Música Y hasta acá el programa Prácticamente Porque Brian y Dayana Acumulan hasta el momento 55 segundos Y van a devastar En su mercado Luis y Esteban Acumulan 15 míseros segundos No, pero está muy bien Por no tener pulso Ninguno de los dos Está muy bien Increíble Increíble